Hola muchachos, bueno les voy a presentar rápido, este es un T128 es eléctrico, como pueden ver ahí está uno, aquí está otro se puede parar uno, tienes agarradera para parar aquí manejas todo lo que es el sistema eléctrico ok, vamos a la parte de atrás implemente este tipo aquí, metí la manguera de este lado, aquí está la pompa abajo que está para regular el agua un poco, mucho ok, no puse nada de Light Bay ahorita, porque? porque pues estoy en Newport Beach y no hay ahorita aquel es el sistema de salida de agua al parecer todo está bien este es mi sistema para Light Bay, no me molesta nada el cableado, el cableado está por la parte de un lado lo controlo desde aquí este es apagado encendido se apaga se apaga se apaga el sistema la batería está aquí puedes comprar el Jack Power que es de 3 es para 4 racas es 1, 2 3 y lo que es la lateral que es 4 ok este es el T128 la verdad se lo recomiendo es muy buen kayak para este verano se puede parar ahorita el oleaje es un poco medio fuerte no se puede en realidad casi la mayoría de estos kayak son para lago para poderse parar pero muy estable la verdad se lo recomiendo no se puede en realidad 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 no se puede en realidad